Suave es la pantera, perfecta es la natura, mi cuerpo es tuyo. Veneno de cobra, estrella ilumina, mi alma es mi alma. Suave es la pantera, perfecta es la natura, mi cuerpo es tuyo. Veneno de cobra, estrella ilumina, suave es la pantera, perfecta es la natura, mi cuerpo es tuyo. Veneno de cobra, estrella ilumina, mi alma es mi alma. Mi cuerpo es tuyo, mi alma es mi alma. Mi cuerpo es tuyo, mi alma es mi alma. Veneno de cobra, estrella ilumina, suave es la pantera. Grazie a tutti. Suave es la pantera, infecta es la natura, mi cuerpo es tuyo Veneno de cobra, estrella ilumina, mi alma es mía Veneno de cobra, estrella ilumina, mi alma es mía Mi cuerpo es tuyo, mi alma es mía Suave es la pantera, infecta es la natura, mi cuerpo es tuyo Veneno de cobra, estrella ilumina, mi alma es mía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.